Liberty Lift, barra de ayuda de pie y discapacitados de 15 pulgadas con asas de agarre antideslizante, capacidad de peso de 400 libras, soporte médico de soporta hasta 400 libras. Está fabricado con plástico de polipropileno duradero de alta calidad que puede levantar a personas, como un familiar anciano o amigo que pesa 400 libras o menos. Cómodo agarre antideslizante. Está diseñado con un mango ergonómico y cómodo texturizado que puede manejar las manos de cualquier persona en su lugar sin deslizarse ni dañarse. Portátil y ligero Liberty Lift es solo del tamaño de una tabla de cortar y pesa solo una libra, por lo que es más fácil llevarlo en una mano y guardarlo en otro lugar de tu hogar. Para uso en interiores y exteriores. Mientras que este dispositivo ha sido diseñado pensando en el uso doméstico, también podrás usarlo en el coche o al aire libre. Será útil si necesitas ayudar a alguien a salir de un asiento de coche o levantarlo del suelo después de que se haya sentado. Fácil de limpiar. El dispositivo está hecho de materiales espellales que son seguros de lavar, lo que te permite limpiarlo o limpiarlo de forma segura con cualquier limpiador doméstico común o solución de limpieza industrial. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Útil. No lo uso como ayuda para ponerse de pie, sino como una herramienta para ayudar a mi esposo a sentarse erguido en la cama para que luego pueda levantarse. No puede moverse lateralmente, por lo que tratar de sentarse erguido a un lado de la cama es difícil, en el mejor de los casos. Puede agarrarlo con una mano y lo puedo sentar. Es muy útil y le facilita levantarse de la cama. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.